Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México versus El Salvador se enfrentarán el miércoles a las 21 a 30 horas en el Estadio Cuscatlán, y a puertas del encuentro, los ánimos se empiezan a calentar recordando el denominado canto de guerra de los salvadoreños. Al mundial no vamos, pero a México le ganamos, es el típico canto que corea El Salvador cada que se enfrenta al tri y en esta oportunidad no es la excepción, pero, ¿cómo nació esta frase? Este coro nació en la década de los 90 cuando El Salvador estaba ya fuera de mundial Estados Unidos 1994, pero aún así venció a México por 2 a 1 en el mítico Estadio Cuscatlán. Desde esa vez, se ha vuelto tradición cantarla previo a un partido ante el tri. A continuación, prensa de El Salvador ya calienta el partido. Un poquito tenso el ambiente, diría yo, sobre todo cuando estamos a la expectativa de este encuentro que vamos a tener el miércoles, un encuentro que de por sí ya tiene, genera bastante tensión entre los aficionados siempre que es ante México, así que esto creo que es un ingrediente que llega todavía a poner un extra, Amado. Definitivamente, pone un extra porque sabemos lo que significa también esa rivalidad que es nada más de aquí para allá, no de allá para acá, pero que será importante tener una muy buena participación en este compromiso. Sabemos que lo de El Salvador sigue siendo un verdadero proceso con la continuidad, obviamente, que se le está generando al profesor Hugo Pérez. Ya lo dijo hoy el presidente de la federación. La idea de tener al profesor Hugo Pérez es, por supuesto, hasta el 2026. Así que nada más hay que seguir apoyando. Primero, es un técnico nacional, un técnico que realmente es muy serio y ojalá que se le respete después de todas las nebulosas que se han generado en cuanto a algunas frases que viene recalcando desde la semana anterior y que las vamos a discutir también más adelante. Escuchamos al entrenador de la selección nacional y también al presidente de la Federación Saludreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo. La ilusión de nosotros es competir. Y cuando yo digo competir, no solo presentarse, sino que tratar de jugar bien. Que es difícil, es difícil, pero al final nuestra selección no tiene nada que perder. Hemos tenido muy buenos partidos y también nos hemos descuidado. Pero si vos ves lo que está pasando ahorita en Concaf, aparte de México que se ha ido ahorita, la mayoría están a tres puntos. Y eso te dice que hasta que no termine la primera ronda, no se puede pensar quién va a ser el favorito después de México. Estados Unidos pierde ayer contra Panamá. ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Pero así es y cada partido es diferente. Hoy nos toca México y esperemos que podamos hacer algo bueno el miércoles. La verdad es que los resultados que se están dando, que se están obteniendo, no dejan de ver toda una competencia complicada en lo que es el área de Concaf. Mire lo que sucedió ayer. Panamá no es que desmerite a Panamá, pero fue y ganó 1 a 0 a uno de los que también se dicen que son grandes. Yo no puedo olvidar, no debo olvidar, que teníamos, que se ha logrado tener y lo que solicitábamos era que esta selección peleara en la eliminatoria. Si todos queríamos ganar ayer, todos hubiésemos soñado que el fútbol que mostró la selecta en 15 minutos lo hubiese mostrado 70 minutos y le ganamos a esa Costa Rica y nos traemos los 3 puntos y seguimos con la ilusión de la Copa del Mundo. Todavía tenemos compromisos importantísimos. El del miércoles en 48 horas es durísimo. ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, hemos perdido a un jugador de los distintos, de los que nadie puede decir por qué no es titular. Perdemos al central que había llegado en relevo del central titular. Que también, sí. Entonces, dejemos por favor que regrese el señor Hugo Pérez y que así como se ha comprometido y que dice que va a hablar con la verdad, escuchemos, sí es lindo, el miércoles van a haber 31 mil espectadores, vamos a gritar con todo pulmón nuestro himno. Sí, es la fiesta del Mundial, pero nuestro fútbol no pasa por ahí. Revisemos los otros resultados. Sí. Fue una jornada interesante, ¿no? Vamos rápidamente a, bueno, Honduras. Baila incluido, ¿eh? Baila incluido. Y no se fue a O6 porque Lio fue grande. Sí, pero fíjate que hasta el 1 por 0, es decir, México era superior, pero hasta el 1 por 0 estaban con 10 Honduras. Luego expulsan a Maynor Figueroa y poco que hacer. Fueron los dos goles de rebote. Bueno, los tres goles fueron de rebote. Increíble. Francisco Córdoba. Mira acá, mira este. Plac. Le queda ahí al defensa, no lo puede sacar. Y vámonos. Fueron Mori, el argentino nacionalizado que había sido la gran respuesta. Fabián Coito ahorita era el enemigo número uno en Honduras. Es increíble. Todo parece indicar que se va después del partido el miércoles, ¿eh? Contra Jamaica. Y ojo, que si lo pierde, si no lo gana, si no saca los tres puntos. Sí. Y el hijo de esto. Ese es el argentino uruguayo. Uruguayo. Ah, no, el argentino Pedro Trojo. No, este es uruguayo. Canadá sigue invicta, ¿eh? Igual que México. Son las únicas dos selecciones que no pierden. Y Jamaica que es el que más puntos ha perdido jugando como local. Sí. Más incluso que El Salvador. Pedro Trojo es el gran candidato de ganar. Pedro Trojo. Así que José Saldaña dice, no analicen nada, no tenemos nada. Nelson Paredes. Híjole. El fantasma de nuestra propia casa presagia, Nelson. ¿Cómo ha cambiado el ánimo, verdad? El resultado cambia el ánimo, por supuesto. No, pero supuestamente es una montaña rusa. El viernes, el viernes éramos. Feiterson se ríe de estos pobretones de Centroamérica, dice Adrián Mendoza. Y agrega. Gracias, gracias Calderón dice Oregana. Vamos, electa. Tiene razón, el gobierno de la estructura no tenemos, solo cancha. El único estábio que están los demás están lastimos. Se viene México el miércoles, señores. Medicina para todos. Bueno, México viene mañana. Medicina, ¿qué tomamos para el miércoles? México viene mañana. Mañana el país. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.